Música Me da muchísimo gusto saludarles un día más en este día 15 de mayo pues hoy estamos celebrando a San Isidro Labrador y también a todos los maestros por eso quiero hoy rezar pedir por todos los que son campesinos yo vengo de familia de campo mi abuelito era de campo mi abuelita era de campo ellos aquí en Guerrero en Iscatiopa con un ranchito que se llama Romita pues ellos ahí vivieron y ellos se dedicaron toda su vida al campo por eso cuando mi abuelito falleció que de hecho ya viene su aniversario el 20 de mayo yo recuerdo que cuando le hicieron su ofrenda pues en esa ofrenda nueva como la costumbre de los pueblos estaba San Isidro Labrador es por eso que hoy que estamos celebrando a San Isidro quiero pedir por todos los campesinos y reconocerles su labor tan grande y su trabajo de verdad que es admirable yo ahorita que estoy aquí en Acatlán veo a muchas personas ya de edad grande de edad avanzada que se siguen dedicando al campo y que gracias a ellos tenemos maíz tenemos tortilla gracias a ellos a su trabajo a su cansancio a que siembran pues podemos tener alimentos así es que hoy mando un gran abrazo y un gran reconocimiento a todas aquellas personas que son campesinas pero también quiero mandar hoy un abrazo y un reconocimiento a todos los que son maestros el 15 de mayo también es día del maestro y yo tengo muchísimas amistades que son maestros muchas amistades que son maestros a quien los abrazo los reconozco los saludo en Tisla por ejemplo en Tisla Guerrero tengo muchos amigos maestros y yo creo que se me están viendo un gran abrazo y felicitación para ustedes en Mazatlán también tengo muchas amistades amigos maestros y también cuando yo estudié recuerdo con mucho amor y con mucha gratitud a varios maestros que hoy les debo tanto por ejemplo solo por recordar algunos la maestra María Elena el profesor Abelardo que agradezco mucho unas grandes maestras amigas mías de Cuernavaca que es una familia hermanas la mayoría de las hermanas son maestras tengo muchos 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 amigos maestros y por eso hoy les mando un gran abrazo y mi reconocimiento para todos ustedes y pues la vida también me tocó a mí ser maestro ¿verdad? yo también soy maestro doy clases en el seminario pues ahí acompaño a los seminaristas comparto lo mucho o lo poco que Dios me ha dado y estamos trabajando también en la docencia así es que maestros demos gracias a Dios por esta vocación porque somos instrumentos somos medios para compartir con los demás lo que Dios nos ha dado mi abrazo y felicitación para todos ustedes no digo nombres porque luego empiezo a decir nombres y otros se me encelan empiezan a decir híjole a mí no me mencionaste te olvidaste de mí y para evitarme esas cosas mejor así en general yo sé quiénes son los maestros que conozco y que recuerdo y que les agradezco muchísimo y también algunos padres que fueron mis maestros a quien quiero y agradezco y a otros padres que fueron mis maestros pero que nomás los recuerdo no los quiero ni les agradezco porque no fueron tan buenos como yo pensé que ellos eran por otros motivos pero que hoy en día que ya me ven ordenado sacerdote les da mucho coraje y bueno para que vean que Dios es el que decide quién llega a ser sacerdote y quién no pues comenzamos hoy lunes nos toca la lección bíblica como todos los lunes ha habido algunos lunes que por algunas circunstancias no he podido transmitir la lección bíblica por ejemplo dentro de ocho hace ocho días no transmitimos la lección bíblica pero transmitimos el evento de los monaguillos todos los monaguillos de nuestra parroquia bien felices bien contentos celebrando el día del monaguillo en honor a Santo Domingo Sabio ustedes ya lo conocieron y si no yo les recomiendo que busque el video del lunes pasado en donde presenté a todos los monaguillos barrio por barrio iban diciendo su nombre si estudiaban y bueno eso fue lo que hicimos hace ocho días y también quiero decirles aprovechando este momento que los monaguillos de Topiltepec vamos a hacer lo posible para que estos monaguillos de Topiltepec tengan su imagen de su santo patrono ya les he dicho que su patrono de Topiltepec será Santo Domingo Sabio ya les dimos ya les dimos patrono a los de Mazatepec que su patrono es San José Sánchez del Río ya les dimos patrono a los de Viramontes que su patrono es Santarcicio y ahora vamos a darle patrono a los de Topiltepec que su patrono será Santo Domingo Sabio y me faltan más pueblos me falta Pochahuisco me falta La Monera me falta Acatlán pero poco a poquito porque las imágenes no me las regalan las mando a hacer y las tengo que pagar entonces poco a poquito con la ayuda que ustedes me den cuando me escriben en Whatsapp y me dicen padre como ayudo pues con su ayuda vamos ahora a hacer llegar esta imagen a los monedillos de Topiltepec por eso hace ocho días no hubo lección bíblica pero hoy ya hay y continuamos con la lección hoy voy a volver a leer un texto acerca de la resurrección de Cristo ¿por qué motivo? porque todavía estamos en estos cincuenta días de júbilo de alegría en donde en estos cincuenta días la noticia que tiene que resonar es la resurrección de Cristo este domingo que viene dentro de ocho días para ser exacto o este domingo pues que ya viene es la ascensión con esta fiesta terminan los cincuenta días que Cristo que Cristo estuvo todavía una vez que resucitó con sus apóstoles es por eso que yo los invito a que hoy vamos a leer el capítulo veintiuno de San Juan capítulo veintiuno de San Juan es evangelio de San Juan porque hay mucha gente que se confunde piensan que es la carta de San Juan una cosa es la carta de San Juan y otra cosa es el evangelio de San Juan yo estoy haciendo referencia al evangelio de San Juan capítulo veintiuno vamos a leer todo el capítulo veintiuno yo invito a todos los que me están viendo en este momento o escuchando que pongan atención porque recuerden que al final yo lanzo preguntas y si usted puso atención podrá responder bien y si no pues se equivocará lecciones bíblicas para toda la familia iniciamos capítulo veintiuno del evangelio de San Juan vamos leyendo yo leo y usted lea ahí en su casa conmigo o escuche después de esto nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberiares y se manifestó como sigue estaban reunidos Simón Pedro Tomás el mellizo Natanael de Cana de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro les dijo voy a pescar contestaron vamos también nosotros contigo salieron salieron pues y subieron a la barca pero aquella noche no pescaron nada al amanecer Jesús estaba parado en la orilla pero los discípulos no sabían que era él Jesús les dijo muchachos ¿tienen algo que comer? le contestaron nada entonces Jesús les dijo echen la red a la derecha y encontrarán pesca echaron la red y no tenían fuerza para recogerla por la gran cantidad de pescaros el discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro es el Señor apenas Pedro oyó decir que era el Señor se puso la ropa pues estaba sin nada y se echó al agua los otros discípulos llegaron con la barca de hecho no estaban lejos a unos 100 metros de la orilla arrastraban la red llena de peces al bajar a tierra encontraron fuego encendido pescado sobre las brasas y pan Jesús les dijo traigan algunos de los pescados que acaban de sacar Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes y a pesar de que eran tantos no se rompió la red entonces Jesús les dijo vengan a desayunar ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era pues sabían que era el Señor Jesús se acercó tomó el pan y se lo repartió lo mismo hizo con los pescados esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos cuando terminaron de comer Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos contestó sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis corderos le preguntó por segunda vez Simón hijo de Juan me amas Pedro volvió a contestar sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis ovejas insistió Jesús por tercera vez Simón hijo de Juan me quieres Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero entonces Jesús le dijo apacienta mis ovejas en verdad cuando eras joven tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías pero cuando llegues a viejo abrirá los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieres Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios y le dijo sígueme Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado señor quién es el que te va a entregar al verlo Pedro preguntó a Jesús y qué va a hacer de este Jesús le contestó si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta a ti qué te importa tú sígueme por esa razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir pero Jesús no dijo que no iba a morir sino simplemente yo quiero que permanezca hasta mi vuelta y a ti qué te importa este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí y nosotros sabemos que dice la verdad Jesús hizo también otras muchas cosas si se escribieran una por una creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros hasta allí le vamos a dejar he leído todo el capítulo 21 del evangelio de san juan este capítulo nos narra o nos relata la tercera aparición que Jesús hizo con sus discípulos una vez que resucita hay que recordar que Jesús se les va apareciendo vamos a recordar alguna la primera se les aparece cuando estaban todos encerrados pero no estaba Tomás la segunda Jesús se les aparece pero ya estaba Tomás y la tercera es esta que hemos escuchado Jesús se les aparece a sus discípulos resucitado y dice que se les aparece en un lago el lago de tiberiades como que no lo reconocen al principio un discípulo sí lo reconoce y una vez que lo reconocen entonces ahí comienza un diálogo bueno ojalá haya puesto atención si es que me escuchó si es que captó algunas ideas podrá contestar hoy las preguntas hoy tenemos nada más cinco preguntas que son muy fáciles porque he leído con mucha calma el texto y vamos a ver si es cierto que puso atención o no entendió preguntas para toda la familia niños papás abuelitos hermanos vamos a contestar listos pregunta número uno nombre del lago donde jesús se aparece a sus discípulos repito nombre del lago donde jesús se aparece a sus discípulos le doy cuatro opciones díganme la respuesta correcta respuesta a galilea respuesta b tiberiades respuesta c río nilo respuesta d mar muerto a ver donde jesús se aparece a sus discípulos en que lago le doy diez segundos para que me conteste piense y conteste listo la respuesta correcta la respuesta b lago de tiberiades dice hoy la lectura que hemos escuchado jesús se le apareció a sus discípulos se manifestó en el lago de tiberiades respuesta b siguiente pregunta pregunta número dos que discípulo reconoció a jesús que discípulo reconoció a jesús una vez que jesús se aparece en el lago de tiberiades cual es el discípulo que lo reconoce le doy cuatro respuestas respuesta a pedro respuesta b tomás respuesta c juan respuesta d judas dígame cuál es el discípulo que reconoce a jesús en el lago de tiberiades dice la lectura que un discípulo dijo es el señor como se llamaba ese discípulo respuesta c juan dice el discípulo al que jesús amaba quien es ese discípulo juan entonces juan reconoció a jesús en el lago de tiberiades y cuando cuando juan dijo es el señor ahora sí después san pedro se aventó al lago y fue hacia jesús pero el primero que lo reconoce se llama juan pregunta número tres cuantos pescados tenía la red cuantos pescados tenía la red acuérdense que cuando cuando se aparece jesús les dijo hey muchachos tienen algo de comer y dijeron no entonces jesús les dijo avienten la red y los discípulos aventaron la red al lago y recogieron muchos pescados dígame cuantos eran le doy cuatro respuestas respuesta a 140 respuesta b 145 respuesta c 150 respuesta d 153 cuantos pescados pescados pescaron los discípulos está ahí en la biblia díganme cuál es la respuesta correcta respuesta correcta la d así es 153 de hecho nos está diciendo la biblia que dice sacó la red llena de 153 pescados grandes esa es la respuesta la d 153 vamos contestando bien o vamos contestando mal porque vamos por la cuarta pregunta ¿a qué discípulo preguntó jesús si lo amaba? esto es muy fácil ¿a qué discípulo preguntó jesús si lo amaba? cuatro respuestas respuesta respuesta a pedro respuesta b mateo respuesta c juan respuesta d santiago ¿a qué discípulo jesús preguntó si lo amaba? y le preguntó tres veces ¿a qué discípulo? le doy 10 segundos para que piense y conteste o le ayude alguno de sus familiares a veces contestan mejor los niños a veces los niños ponen más atención que los adultos ¿eh? la respuesta correcta es la respuesta la A pedro ¿se acuerda? que dice la biblia que Cristo le dijo a Simón pedro ¿me amas? una vez le preguntó otra vez y le preguntó tres veces si lo amaba y él dijo sí señor tú sabes que te amo entonces ¿a qué discípulo es? San Pedro respuesta A quinta pregunta y última pregunta si no me responde bien esta pregunta está reprobado porque ya les acabo de decir la respuesta ¿cuántas veces le preguntó si lo amaba? ¿cuántas veces le preguntó si lo amaba? cuatro respuestas respuesta A ninguna respuesta B una respuesta C dos respuesta D tres ¿cuántas veces le preguntó Jesús si lo amaba? a Pedro bien fácil esa es bien fácil ¿eh? y respuesta correcta pues la D tres veces le preguntó pues hoy nada más son cinco preguntitas ojalá todo haya sido claro y ojalá haya contestado muy bien si contestó muy bien le felicito eso quiere decir que todavía tiene capacidad de retención los niños contestan muy bien los felicito a los abuelitos a los papás a toda la familia porque es una lección para toda la familia me da muchísimo gusto que me hayan acompañado el día de hoy lunes 15 de mayo y nos estamos viendo en las siguientes lecciones esta semana recordemos que tenemos el evangelio en píldora los días martes jueves y sábado los días miércoles tenemos el programa de recuerda y gana los días viernes tenemos historias de fe y los domingos tenemos la santa misa transmitida en vivo desde alguna de nuestras comunidades muchísimas gracias de todo corazón por estar conmigo un día un día un día más muchísimas gracias a todos los que siguen apoyando este canal no olviden darle like no olviden suscribirse porque fíjense que me ven muchísima gente cada vez me ven más gente pero de todos esos que me ven muchos no están suscritos así es que yo los invito a que se suscriban es gratis muchos piensan que tienen que pagar no tiene que pagar nada es totalmente gratis así es que suscríbase a mi canal invite a su familia que se suscriba a sus familiares a sus grupos de sus parroquias que se suscriban a mi canal es gratis para que cada vez que yo suba un video les llegue la notificación y puedan ver los videos ya sea en vivo o cuando tengan tiempo ustedes después entonces suscríbanse denle like recuerden suscríbanse aquí en la campanita hay una campanita aquí abajo allí denle click a la campanita y se suscribe denle like o algún comentario hágamelo y a través también de whatsapp les recuerdo mi whatsapp 756-108-2309 756-108-2309 si me escribe fuera de México al principio agréguele más 52 allí me escribe por whatsapp y yo le contesto con muchísimo gusto pues feliz día a los campesinos mi reconocimiento para todos ustedes feliz día a todos los que somos maestros verdad mi reconocimiento para todos ustedes y feliz día para todos nos vemos esta semana en los diferentes programas que Dios les bendiga que pasen muy buen día les bendiga las bendiga las bendiga las bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.